Cuando tú estás conmigo es cuando yo digo Que valió la pena todo, todo lo que yo he sufrido No sé si es un sueño aún o es una realidad Pero cuando estoy contigo es cuando digo yo Que este amor que siento es porque tú lo has merecido Con decirte amor que otra vez se ha amanecido Llorando de felicidad a tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Abrázame que el tiempo pasa y él nunca perdona A eso estragose en mi gente como en mi persona Abrázame que el tiempo es malo y muy cruel amigo Abrázame que el tiempo es oro si tú estás conmigo Abrázame fuerte, muy fuerte y más fuerte que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú lo has detenido Yo así quiero estar por siempre Aprovecho que tú estás conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Por cada estrella que aparezca Amor es un te quiero Abrázame que el tiempo hiere El cielo es testigo Que el tiempo es cruel y a nadie quiere Por eso te digo yo Abrázame 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 muy fuerte amor Manténme siempre así Abrázame 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 muy fuerte amor Porque así no soy feliz Abrázame muy fuerte amor Manténme así a tu lado A tu lado Yo quiero agradecerte amor Todo lo que me has dado Quiero corresponderte de una forma u otra a diario Amor yo nunca le he dolores y dos No soy feliz Pero a mi me tocó sufrir cuando confié y creí En alguien que juró que daba su vida por mí Abrázame Abrázame que el tiempo pasa Y ese no se detiene No se detiene más Abrázame muy fuerte amor Porque el tiempo en contra viene Abrázame que Dios perdona Pero el tiempo a ninguno Abrázame que no le importa saber quién eres tú Abrázame que no le importa 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 Yo quiero agradecerte amor Yo quiero agradecerte amor Yo quiero agradecerte amor Lo que tu me ha gustado Amo y yo nunca ve el dolor Amo y yo nunca ve el dolor He sido un parquidario Abrázame 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 Abrázame